Hasta la muerte Ya que tan cruel mi amor has traicionado Si por suplicio me has dado el desamor Jamás olvidaré yo tu pecado Jamás olvidaré yo tu pecado Siempre he sufrido las penas con paciencia Y no he podido encontrar en ti consuelo Y ya que tengo de tu olvido la experiencia La muerte para mí será mi anhelo La muerte para mí será mi anhelo Ya nunca quiero mendigarte amor Porque ya solo es una venganza linda Si estás alegre, más grande es mi dolor Y de verte gozar, mi pena aumenta Y de verte gozar, mi pena aumenta Hoy yo quisiera acabar mi sepultura Ay, porque loco, me siento de un despecho De tener por tu amor la desventura Porque he llorado la traición que has hecho Porque he llorado la traición que has hecho No sepultura, mi pena aumenta Yo loco, me siento de un despecho Y de verte gozar Yo loco, me siento de un despecho